Fue a principios del mes de marzo de 2023 que Tania Charry le dio la bienvenida al pequeño Bruno Sebastián, un momento que marcó de felicidad su vida. Pero a pesar de esta alegría, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la periodista, ya que ahora confesó que ha pasado por momentos muy complicados. Fue durante una entrevista con Clarissa Molina que Tania se sinceró y contó cómo fue la pérdida de su papá, la enfermedad que padece su mamá y el milagro de tener a un bebé luego de la pérdida de un embarazo. Cada una de las declaraciones de Charry dejaron a sus seguidores impactados y es que nunca había hablado así de su vida personal. Tania reveló en un principio, yo perdí un bebé en mi primer matrimonio y fue fuerte cuando perdí ese bebé, incluso muy pocas personas lo sabían. Y yo estaba recién casada, me divorcié enseguida. Fue muy fuerte, confesó Charry. Al ser cuestionada sobre si este fue uno de los instantes más complicados de su vida, Charry respondió sin dudarlo. Si estaban pasando muchas cosas en mi vida, me divorcié. Fue muy fuerte, muy muy fuerte porque yo me divorcié amándolo con locura y me divorcié porque fue infiel. Yo le decía a la vida, pero cómo yo me voy a divorciar de este hombre que amo con locura. Yo pensaba que no iba a existir nada más y perder un bebé y eso también fue muy fuerte.